¡Saza! ¡Saza! Si toquita fuera de chocolate Si toquita fuera de chocolate Yo me lo basaría, bate que bate Y bate que bate de chocolate Si toquita fuera de limón verde Si toquita fuera de limón verde Yo me lo basaría, muerte que muerte Yo me basaría, báile que muerde y muerde que muerde De limón verde y báile que báile de chocolate Si toquita fuera de pan de azúcar Si toquita fuera de pan de azúcar Yo me basaría, chupa que chupa Yo me basaría, chupa que chupa Y chupa que chupa de pan de azúcar Y muerde que muerde de limón verde Y báile que báile de chocolate Si toquita fuera de pan de fresa Si toquita fuera de pan de azúcar Yo me basaría, chupa que báile que muerde Yo me basaría, chupa que báile que báile de chocolate Y chupa que chupa de pan de azúcar Y muerde que muerde de limón verde Y báile que báile de chocolate ¡Vente! ¡Uno! ¡Vámonos!